Militares, sacarán a Nicolás Maduro a la fuerza. Analistas en Washington han confirmado que la manera de la salida de Maduro va a ser por vía militar. Eso coincide con lo mismo que ha dicho Juan Guaidó, presidente de Venezuela. Maduro está de salida. La soberbia del régimen hundió al país. La pregunta no es a él un dictador disociado que no gobierna, es a la FAM. ¿Será por las buenas o por las malas? Así habló Juan Guaidó luego de las declaraciones de Donald Trump, en donde dijo que tiene la mirada encima de Venezuela. Y es que no ha habido ningún presidente de los Estados Unidos en los últimos tiempos que haya asumido una posición tan firme como la del presidente Donald Trump hacia la situación de Venezuela. Es por ello que también se va a reunir con Putin para solucionar eso de una vez. Vuelve a estar en la mirada el ilegítimo ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Guaidó ha pedido a las Fuerzas Armadas que desconozcan el mandato de Maduro. Esto es porque si se logra el acuerdo con Rusia, Estados Unidos no tendría que realizar una intervención militar a Venezuela. Pero lo que sigue tendrá que ser a través de militares. Hasta este momento, Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente por cerca de mil militares. Y se considera que el 80% estarían a favor de él y a cambio del régimen. Estados Unidos ha continuado la presión en Venezuela. Trump presiona a los aliados de Maduro para salir de la crisis. La salida de Maduro del poder no va a ser voluntaria como se ha querido. Hay que continuar con la presión ciudadana y más movilizaciones. La dictadura no va a salir de forma voluntaria. Así lo ha dicho Juan Guaidó. Solo la presión interna e internacional lo logrará. Es por eso que se plantea nuevamente un alzamiento militar. Las palabras de Guaidó parecen acariciar la idea de utilizar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Son muchas las opciones, pero todas por ahora son militares para presionar a que Maduro renuncie. Las sanciones que se le viene imponiendo al régimen y a algunos de los principales cómplices de esta narcodictadura son importantes, son fuertes y han tenido efecto. Muchos desean salir de esa pesadilla. Es por eso que los mismos militares del régimen van a pactar con la comunidad internacional y Estados Unidos para entregar a Maduro. Es muy posible que hasta China y Rusia estén en ese acuerdo para el retiro de Maduro. Pero este no lo hará a menos que los mismos militares lo hagan. ¿Parece ser ese el destino de Nicolás Maduro? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.